Hola, buenos días y feliz año. Le quería preguntar las sensaciones previas a este primer derbi como técnico. ¿Qué sensaciones tiene a 24 horas del partido? Ya sabemos que es un partido importante para nosotros. Que por lo menos yo tengo las ganas de que llegue el partido. Pero bueno, ya sabemos que jugamos ante el mejor equipo. Lo ha demostrado. Y esperemos que pongamos en dificultad al Barcelona. Y otra cuestión por mi parte. Ya lo dijo el miércoles en Sevilla después del partido. La idea de juego, la filosofía del equipo mañana, aunque el rival sea el mejor, como usted dice, es innegociable. Hay que intentar jugar. Ya sabemos que jugamos contra el Barcelona. Pero sí que vamos a intentar llegar a la portería contraria. Crear ocasiones. Porque así tenemos oportunidad de ganar. Mister, al libro de lo que decía mi compañero. ¿No le parece a lo mejor que un planteamiento muy ofensivo, teniendo en cuenta el estado de forma al Barça, cómo juega también el Barça, podría ser un poco suicida. Y que esto en cierta manera, pues, teniendo en cuenta que es un derbi con las connotaciones que tiene esto para la afición, pues en cierta manera puede ser un poco problemático. Si hubiera un resultado a lo mejor un poco abultado. Mi idea es esa. Yo creo que para que crezca el equipo hay que proponer, hay que jugar todos los partidos de la misma forma, intentarlo y ganarlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un par de cuestiones. Hace un rato ha dicho usted. Esperemos poner en dificultad al Barcelona, que es el mejor equipo y demás. ¿Cómo se le pone en dificultad a este Barça? Ya intentaremos no quitar el balón. Porque ya sabemos que Barcelona tiene una posición muy buena. y que tiene jugadores muy buenos. Entonces, pues, intentaremos por ahí, con nuestras armas, correr, ser agresivos. Y luego, cuando tengamos el balón, que nos movamos bien en el campo, entre líneas. Muy bien, gracias. La segunda. Usted ha dicho en un par de ocasiones en las últimas ruedas de prensa que quiere ver a todos, que quiere ver toda su plantilla. ¿Ha llegado también el momento de ver a jugadores tipo, por ejemplo, Abraham, que aprovechando la lesión de sus compañeros puede tener la oportunidad de ser titular? Hombre, también hay que ver a todos, pero... intento poner dentro de mis ideas a los que creo que en el momento son los mejores, nada más. Buenos días. Hola, buenos días. Me gustaría saber cómo le condiciona, de cara al partido de mañana, el hecho de que luego vengan dos derbís más, que se jueguen tres partidos en prácticamente diez días, o si cambia poco porque este es Liga y los otros son Copa. Bueno, ya he dicho en otras ocasiones, confío en los jugadores, son profesionales y yo creo que para ellos es bueno. Y seguramente que van a dar todo en el campo y si salimos reforzados después de un partido con el Barça, entonces va a ser importante para nuestro equipo. Le quería preguntar por Pau y si en este partido contra el Barcelona es un equipo que presiona bastante arriba, su facilidad por la salida con los pies y con el juego con los pies puede ser importante de cara al partido de mañana. Sí que es importante, para mí es importante el portero, porque es un jugador más del campo, pero bueno, jugamos contra Barcelona y vamos a buscar soluciones. Buenos días, Mister. Más que nunca mañana el factor Cornelia es fundamental, sobre todo ante el calendario que le aguarda el español como visitante fuera de Cornelia. ¿Es importantísimo mañana la fuerza de la afición y el que hacer mañana? Sí, la afición es importante y por eso ya lo he dicho, es importante la forma de jugar nuestra, porque así vamos a tener la afición de nuestra parte. Un par de cuestiones. ¿Qué mérito tiene Luis Enrique en este Barcelona que ha ganado cinco títulos? Mucho, mucho, porque lo difícil es demostrar cada año que un equipo como es Barcelona gana títulos y motivarlos. En sus primeros partidos apostó por el tridente, Caicedo, Asensio, Gerard Moreno, el otro día no jugó Gerard Moreno. ¿El Barça es otra vez el partido para el tridente o de momento...? Ya veremos qué pasará mañana. Buenos días, Mister. Hay una... Está claro que sí hay un favorito, es el Barcelona, por potencial económico y deportivo, pero hay como una sensación de miedo a que pase por encima del español y lo arrase. ¿Usted tiene esa sensación, ese miedo? ¿A usted le preocupa eso o...? No, no, porque confío en mis jugadores. Están muy conectados y así que no veo el problema. Sí que es un buen equipo, pero ya lo sabemos antemano y vamos a luchar para imponernos. Sí, hola, Mister. ¿Qué supone la baja de Víctor Sánchez para ti y para el equipo? Es importante, ¿no? Es un jugador importante para el equipo, pero espero que los que entran, que entren con gana y que lo haga bien. Sí, hola, Mister. ¿Ha trabajado en alternativas? Viendo que el otro día en Sevilla el equipo le faltó más disparo, ¿ha trabajado en eso, en disparo exterior, en pases largos quizá? Hemos tenido pocos días, pero en eso sí que hay que insistir, en los movimientos, a buscar el espacio necesario para llegar a la portería contraria. Hola, Mister. Dice el dicho que aquí en Madruga Dios le ayuda, a diferencia de otros rivales como el Madrid o el Barça que entrenan por la tarde, usted ha decidido madrugar en Año Nuevo. ¿Confía en esa ayuda gracias a madrugar? Yo sé que cuando te levantas tienes más energía. Ya sé que ha sido fin de año, pero yo creo que han ido con límite y yo confío en ellos. Y otra, si me permito, otra pregunta. Después de ver la actuación arbitral del pasado partido, el Betis, el Barça-Betis, ¿tiene miedo de que al español le pueda pasar lo mismo? Bueno, de los árbitros yo voy a hablar poco, porque son errores que pueden pasar a cualquiera. David. Sí. Pero también usted, si hay que preguntarle cuando usted se sienta con sus colaboradores para repasar las virtudes del Barça y ver la MSN, ¿le dan ganas de levantarse de la silla e irse? ¿O cree que realmente son parables? ¿Que se les puede parar con un buen trabajo de equipo? No, con un buen trabajo de equipo, pero tanto ofensivo como defensivo, porque si solamente defiendes con Barça, yo creo que tienes mucho que perder. Y luego, la segunda, hablando de estos tres jugadores arriba, ¿qué es lo que más le preocupa? Lo que más le llama la atención. ¿Cómo se entienden? ¿Cómo trasladan al campo lo bien que se entienden fuera del campo? ¿Qué es lo que más le llama la atención? Es la calidad de cada uno. Y eso ya se nota en el campo. Le quería preguntar una cuestión que no hace referencia al partido de mañana, pero le quería preguntar si se puede contar, si usted se ha reunido, ha podido hablar con el futuro máximo accionista del club, el señor Chen, y si sabe si van a poder llegar refuerzos en este mercado de invierno. Mira, a mí me preocupa el partido y nada más. Los demás ya veremos. Gracias. Gracias, hasta luego.